Gracias por visitar nuestro canal de inmigración. Yo soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes de inmigración. Yo soy parte de la firma Guerra Science y estamos localizados en el sur de la Florida. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a temas de inmigración, no solo en los Estados Unidos, pero también atendemos a clientes en el exterior. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Lamentablemente sabemos que hay muchas personas que están detenidas por inmigración. Específicamente están en los centros de detenciones de ICE. El tema del día de hoy es 5 consejos para tener más probabilidades de salir libre si eres detenido por ICE. Gracias por ver el video. Consejo número 1. Hay que determinar si uno es elegible para una fianza con el juez de inmigración. Ahora, nosotros sabemos que una persona que está detenida con inmigración está a punto de ser expulsada, a punto de ser deportada. Es bastante difícil, bastante complicado. Pero para que puedan entender un poquito, el tema de hoy es específicamente para las personas que están detenidas. Estas personas que están en un centro de detención no saben qué hacer, nunca han pasado por este proceso. El primer tema que tenemos que saber es ver la orden de comparecencia, la NTA. Ese es el documento que le dan a las personas con los cargos que tiene el gobierno de los Estados Unidos para deportarlo. Específicamente, hay que ver si la persona es denominada, catalogada un arriving alien, una persona que recién acaba de llegar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Si usted es catalogado arriving alien, no califica para una fianza con el juez de inmigración. Ahora, ¿qué hago si no califico para una fianza con el juez de inmigración? Bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, usted podría pedirle al oficial deportador, ya no al juez de inmigración, sino a los oficiales de deportación, que lo dejen salir con un parol humanitario. También es muy importante saber y determinar si usted está detenido y a lo mejor no pueden dejarlo salir porque ha sido acusado de un crimen muy serio que no permite que el juez de inmigración le dé una fianza. Eso significa que usted está obligatoriamente detenido sin derecho a fianza. Consejo número 2. Demostrarle al juez de inmigración que no somos un peligro para la sociedad. Una vez que ya sabemos que somos elegibles para solicitar una fianza, nosotros tenemos que demostrarle al juez de inmigración que no somos un peligro para la sociedad. ¿Cómo se demuestra eso? Obviamente con nuestro historial en los Estados Unidos. Si usted no tiene un récord delictivo, usted va a poderle demostrar al juez que no es un peligro. Si usted, por ejemplo, en el pasado ha acudido a la iglesia, a lo mejor ha acudido a eventos en el que usted ha sido invitado, o a lo mejor si usted ha colaborado con la sociedad, si ha sido voluntario en algunas organizaciones. Todas esas cosas sirven. Obviamente cartas del pastor, cartas de las organizaciones que usted ha ayudado, donde ha hecho voluntariado. Todo eso sirve para que el juez de inmigración pueda ver que usted no es una persona que es un peligro para la sociedad en los Estados Unidos. Consejo número 3. Convencer al juez de inmigración que usted va a acudir a sus futuras audiencias en la corte de inmigración cuando salga libre. ¿Cómo hace eso? Bueno, con cartas de apoyo, declaraciones juradas de familiares, de amigos, que demuestren que usted es una persona honorable y que ellos van a garantizarle al juez que lo van a llevar, si usted no tiene licencia, por ejemplo, que lo van a llevar a la corte, que se van a asegurar que usted va a acudir a las audiencias. Y obviamente usted también tiene que demostrar que es una persona de buena fe. Por ejemplo, usted tiene una carta de trabajo y llevan el trabajo mucho tiempo. O si no, a lo mejor ha hecho sus impuestos. A lo mejor hay personas que no tienen acá los documentos legales, pero han obtenido un ITIN y con ese ITIN declaran sus impuestos. Eso es que es una persona de buena fe porque está haciendo las cosas correctamente. Consejo número 4. Demostrarle al juez de inmigración que a pesar de que usted está en un caso de deportación, tiene las vías, tiene un escudo para ganar ese caso de deportación. Por ejemplo, hay personas que están detenidos por inmigración, personas que a lo mejor son residentes legales y cometieron un crimen, o personas que nunca han tenido la residencia en los Estados Unidos, o personas que recién han ingresado por la frontera. Bueno, todas estas personas pueden demostrarle al juez a lo mejor que depende de la situación, que tienen un caso de asilo que está bien fundamentado, es una defensa al caso de deportación. A lo mejor pueden demostrar que tienen una persona que los puede pedir, o a lo mejor si es un residente legal puede demostrar que tiene acá a más de 5 años como residente y más de 7 años viviendo en los Estados Unidos y califica para la cancelación de la deportación porque usted no es un criminal agravado. O también puede demostrarle al juez, si a lo mejor usted nunca ha tenido papeles, que a lo mejor califica para la cancelación de deportación para no residentes, uno también conocido como la ley de los 10 años. Obviamente todo tiene que estar muy fundamentado, tiene que tener pruebas, tiene que demostrar que usted califica o tiene chances de salir victorioso en su caso de deportación. Consejo número 5. Demostrarle al juez de inmigración que usted no es un terrorista, que no es un peligro para la nación, para la seguridad de los Estados Unidos. Para esto, obviamente usted tiene que a lo mejor llevar cartas de familiares, amigos que puedan dar, sepan de buena fe, la clase de persona que es usted. O también puede llevar a lo mejor un récord de la policía, del condado, que diga que usted no ha tenido arrestos. Y obviamente la base de datos de inmigración van a demostrar que usted no es una persona que está buscada por el gobierno de los Estados Unidos o la Interpol o algo parecido. Gracias por visitarnos en nuestro canal de inmigración. Si les gustó este video, por favor compártanlo, pónganle like, suscríbanse al canal, para que otras personas también sepan que habemos abogados de inmigración que nos gusta ayudar a las personas. También los invitamos todas las semanas en nuestro programa El Cafecito de Inmigración, todos los miércoles a las 9 de la noche, en donde mi hermosísima esposa Olga Guerra y este servidor damos las noticias semanales de inmigración y también respondemos preguntas al aire. Por favor, nos vemos la próxima semana y no dejen de suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!